Pulsera tejida entre hilos Los materiales que necesitamos son los siguientes Acá te dejo la fotografía y ahora lo vemos uno por uno Hilo encerado o cordón de cuero, algo que sea delgadito Hilo nylon 025 y dos agujas de mostacillas Deben ser delgadas para que te entren en el hoyito de las piedras Piedras, cristales, mostacillas bien pequeños Muy bien entonces, ahora comencemos Vamos a cortar 80 centímetros de hilo encerado Vamos a cortar 2 metros de hilo nylon 025 y vamos a enhebrar una aguja por cada lado Muy bien, comenzamos entonces ahora con el hilo encerado Vamos a hacer nuestra base Lo doblamos por la mitad y hacemos un pequeño ojal Esto hacemos un nudo y dejamos un pequeño ojal de 5 o 7 milímetros, no más que eso Con un scotch pegamos el ojal en la mesa Y la otra parte, las puntas también le pegamos, cosa que quede como una especie de tela Debe quedar igual a esto bien tirante También te puedas aullar con otro tipo de cosas, pero acá está súper bien así Entonces ahora vamos a pasar una piedra Y damos una piedra en el hilo nylon Y la ubicamos por abajo del hilo encerado Justo los hilos, mitad y mitad Mitad para la derecha y mitad para la izquierda Debe quedar igual en los hilos Voy a pasar la aguja por arriba, por el agujero de la piedra Y por arriba del hilo Y de derecha a izquierda Y ahora con la otra punta, con la otra aguja Paso por el agujero de piedra, por arriba del hilo encerado De izquierda a derecha Tiro ambos hilos Y me de quedar la piedra justo atrapada ahí Muy bien, ahora los hilos están encima del hilo encerado Pero ahora los debo bajar Bajo primero el derecho Bajo el hilo nylon por abajo del hilo encerado Tiro Y ahora bajo el hilo izquierdo Por abajo del hilo encerado hacia el lado izquierdo Entonces los hilos se cruzan la piedra Y los hilos deben quedar por abajo Intentemos ahora que nos queden los hilos nylones iguales Mitad izquierda y mitad derecha que quedan parejitos Y bien, ahora comenzamos con los hilos abajo Y el hilo encerado arriba Enhebramos una nueva piedra por cualquier lado No tiene importancia eso Y vamos a cruzar por encima de nuestro hilo encerado De esta figura que hicimos de hilo encerado Enhebramos la piedra Y con el otro hilo cruzamos por arriba del hilo encerado Ahí, muy bien Y ahora debemos bajar los hilos nylon por abajo del hilo encerado Ahí están encima Y ahora debo bajarlos Bajo el de la derecha, lo bajo hacia la derecha Y el de la izquierda, lo bajo hacia la izquierda Y me van a quedar así Está súper bien Y continuamos de la misma manera Enhebramos una piedra Y lo cruzo por encima del hilo encerado Siempre se cruzan por encima Y después los hilos se bajan por encima Pero siempre con orden Ahí estoy cruzando por encima del hilo encerado Y ahora voy a bajar Porque me sale más fácil ahora que ya sabemos cómo es Bajar inmediatamente Bajo, cruzo, bajo el hilo hacia la derecha Cruzo y bajo el hilo hacia la izquierda Muy bien, ahora te voy a enseñar También se puede apoyar el hilo en vez del scotch Que se puede salir en un cajón o en alguna parte Si tienes una madera puedes engancharlo con un clavito Como una especie de telar Continúo tejiendo de esta manera Ahora yo cambié de colores Puedes hacer lo que tú quieras hasta el final Luego voy a hacer una lazada Cuando ya tenga mi largo deseado Una lazada al lado derecho Un nudito y una lazada al lado izquierdo Ahora voy a juntar ambos hilos Puedes sacar la aguja Y voy a hacer un nudo ciego Hago un nudo, hago otro que me quede súper firme Voy a cortar el excedente Y ahora para tapar todo eso Ah, mira, acá yo voy a quemar con el encendedor Solamente si tienes experiencia de quema Para que no afecte tu tejido Para tapar todo este nudo que hice con el hilo nylon Voy a hacer un nudo justo encima Un nudo con el hilo encerado Justo encima del hilo nylon Y ahí me quedó súper bien Y ahora voy a hacer otro ojal Antes de hacer el ojal Voy a poner esmalte de uña transparente Para fijar el nudo Y el nudo de hilo nylon para mayor seguridad Hago ahora como te comentaba Un ojal pequeño Y ahí voy a enganchar mi broche Te debe quedar de esta manera Engancho mi broche Y en las puntas pongo una pequeña perlita En cada hilo Y hago un nudo Está súper lindo Una bonita terminación Puedes hacer tobilleras, pulseras Con el tamaño de piedras que tú quieras Es súper simple Recuerda, se cruza por arriba Y luego se bajan los hilos Espero que te haya gustado Puedes hacer un collar también Es un tejido muy bonito Muy bien Y recuerda suscribirte a mi canal Si aún no lo has hecho Y darle like al video Y como siempre Nos vemos en un próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!